Desde la Alcaldía. Bueno, y también antes de entrar con el segmento desde la Alcaldía, también decirle a todos los electores de este cantón de la provincia de Punta Arenas que fue invitado don Franklin Carrillo, el Partido Unidad Social Cristiana, y también don Luis Alberto Villalobos del Partido Acción Ciudadana. Ellos dijeron que por problemas de agenda no podían estar en esta cabina. En un principio don Luis Alonso Herrera del Partido Frente Amplio había confirmado, pero tuvo una situación fortuita más bien que le ha impidido estar en este debate. Ahora sí, iniciamos con el segmento desde la Alcaldía. En esta ocasión cada candidato va a tener un periodo de respuesta de dos minutos, siempre tomando en cuenta que diez segundos antes de que finalice la intervención de cada uno de los candidatos va a sonar esta indicación. Y también otra de las innovaciones de este segmento por hoy es que en este segmento van a poder los candidatos responder dos preguntas, es decir, que el tiempo efectivo para cada uno de ellos va a ser de cuatro minutos, dos por cada una de las respuestas que ellos puedan dar en este segmento. Iniciamos con el primer candidato. Álvaro Jiménez Cruz. Del Partido de Liberación Nacional, don Álvaro, explíquenos en primera instancia y durante los próximos dos minutos cuáles son sus principales propuestas para el Cantón de Montes de Oro. Bueno, la idea es que Montes de Oro siga desarrollándose, continúe por la senda del progreso y el desarrollo que hemos experimentado en los últimos tiempos. A mí me ha tocado ser alcalde en los últimos tres periodos, electo por el pueblo e incluso estuve uno como Ejecutivo Municipal en el periodo 82-86, siendo por supuesto una persona muy joven. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta? La idea es que Montes de Oro no se detenga, que el desarrollo que hemos visualizado y que hemos logrado en Montes de Oro pues continúe. Creemos que hay cosas por hacer, todavía no hemos concluido nuestra labor y creemos firmemente que cuatro años más sería lo necesario para poder sacar adelante obras elementales, como por ejemplo el tema del agua potable que hemos venido resolviéndolo paliativamente, pero que ahora requiere una inversión de 800 millones de colores y que ya lo tenemos aprobado por la Junta Directiva del IFAM, por el Consejo Municipal y por la Contraloría General de la República a efectos de poder tener agua para los próximos 25 años. El agua debe seguir siendo municipal, el agua debe ser de calidad y debe ser al precio cómodo. La mejor agua del mundo está en Montes de Oro y obviamente es muy barata y ahí haremos un esfuerzo importante para que el AIA, el ente rector del agua potable, no nos quite el acueducto. Y no nos lo quita si somos eficientes, si damos un servicio de calidad y con la garantía de que es un servicio lleno de todas las calidades que establece la norma y que nos da vida y que nos da vida en abundancia como la tenemos los oromontanos. Creemos que hay que seguir asfaltando calles, creemos que hay que hacer un parque en la ciudad de Miramar. No sé si... Bueno, ya le quedan tres segundos. Gracias, don Álvaro Jiménez, del Partido de Liberación Nacional. Bueno, no, le voy a hacer la segunda pregunta a don Álvaro Carpi e incluso probablemente a que usted continúe con la exposición de proyectos porque siempre va en función a esto. Bueno, usted ha expuesto parte de los proyectos que tiene para el Cantón de Montes de Oro. En este caso, dentro de los temas estrictamente sociales que impactan directamente al desarrollo humano del Cantón de Montes de Oro, ¿cuál es la principal propuesta y en qué forma pretende usted articularlo en los siguientes cuatro años de ser electo alcalde? Muy bien, concluyo con la idea inicial por razones de tiempo. Definitivamente, en materia de asfaltados hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho que hacer porque las calles de Miramar, antes solo teníamos el 2% de calles asfaltadas, hoy día tenemos cerca del 20% y aún nos quedan muchas calles por asfaltar, tanto en Miramar como en San Isidro y La Unión. Pero creemos igual que ocupamos un polideportivo, ocupamos resolver el problema de empleo que tanto aqueja a las y los oromontanos y justamente eso es una de las medidas más certeras que creemos nosotros para resolver los problemas sociales de este Cantón. Porque la idea no es darles alimentos, darles comida y generar esa mala costumbre que tienen algunas instituciones, sino más bien darles empleo. Y en materia de empleo creemos que Zona Económica Especial es clave, creemos que Zona Económica Especial es un proyecto que se viene gestando desde algún gobierno de liberación nacional atrás. Creemos que ese proyecto vendría a generar el empleo necesario para solucionar el desempleo, no solo de Montelloro, sino mucho más allá, de Punta Arenas y Esparza. Creemos firmemente que la Oficina Municipal de la Mujer tiene que fortalecerse aún más a efectos de lograr seguir atendiendo los problemas sociales. Obviamente estamos hablando de un centro de cuido y desarrollo infantil, otro centro que ya tenemos uno, vamos a instalar otro. Pero además estamos hablando de un proyecto que nos parece que es importante resaltar en este minuto. Y es el proyecto de la construcción de un centro para la atención de las personas con problemas de drogadicción. Y de alguna manera eso nos permitiría a nosotros construir y administrar un centro para la atención de los hijos de la calle. De ahí que creemos que con estas ideas en la parte social pues iríamos a resolver en gran medida esto, pero además creemos que la Escuela Municipal de Artes y Oficios que estamos planteando en la municipalidad en asocio con la Universidad de Costa Rica nos vendría a solucionar en gran medida la situación de desempleo. Muchas gracias don Álvaro Jiménez del Partido de Liberación Nacional. Ahora corresponde el siguiente periodo de respuestas a... Mario Núñez. Del Partido Movimiento Libertario. Don Mario, inicialmente para usted la primera pregunta que de hecho la misma que se le planteó a don Álvaro Jiménez del Partido de Liberación Nacional. ¿Cuáles son las principales propuestas que usted trae para sacar adelante al Cantón de Montes de Oro? Bueno, el equipo del Partido Movimiento Libertario Montes de Oro hemos venido estudiando precisamente la situación que vive la familia Oromontana. Si bien es cierto, como lo acaba de señalar el actual alcalde y candidato por el Partido de Liberación Nacional, don Álvaro Jiménez Cruz, algunas cosas se han hecho importantes, ¿verdad? No puede uno ser mezquino en no decir que en materia de infraestructura vial, principalmente, algunas cosas se han logrado. Sin embargo, hablando de política pública para propiciar que la familia Oromontana salga del subdesarrollo en el que se encuentran, los índices que nos muestran, por ejemplo, la página del Tribunal Supremo de Elecciones y que nos muestran otros entes del Estado que han visto la situación de poco desarrollo en materia de empleo, desarrollo humano. Nosotros lo que proponemos en el Movimiento Libertario es primeramente quitar de la Administración Municipal desde la Alcaldía las malas prácticas que se han venido dando a lo largo de estos 17 años, tales como una centralización en alguna toma de decisiones y la no participación de las Fuerzas Vivas de Montedioro y, por supuesto, la convocatoria de todos los actores. Bueno, muchas gracias, don Mario Núñez del Partido Movimiento Libertario. Se ha cumplido el tiempo para la primera respuesta. Ahora procedo a hacerle la siguiente pregunta que es personalizada directamente y es la siguiente, don Mario. En su plan de trabajo, ¿cuál es la piedra angular para que Montedioro se convierta en un cantón competitivo? Son varios ejes que nosotros o temas ejes que vamos a impulsar, entre los cuales está la gestión municipal que, por supuesto, hay que mejorarla. En ese tema, nosotros proponemos mejorar y ampliar la plataforma de servicios municipales de la Municipalidad de Montedioro para que los oromontanos puedan de manera eficiente hacerlos los pagos por los servicios que reciben. Esto con el cuidado que conlleva de no aumentar las tarifas. Porque alguna gente en estos momentos está proponiendo hacer infraestructura, cambiar algunas cosas en la municipalidad, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Ese es el tema, ¿verdad? Nosotros nos oponemos al aumento de tarifas y en los servicios que reciben los oromontanos. Definitivamente, en una administración del Movimiento Libertario, el oromontano no vería aumento en los costos del agua que recibe, excepto que, como dice el compañero de Liberación Nacional, viene un empréstito por 800 millones de colones. Bueno, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar luego los intereses y pagar el capital que se está recibiendo para la inversión que se va a hacer? ¿Con las tarifas que estamos pagando el día de hoy, se podrán cubrir esos costos que va a representar adicionales al costo de operación que tiene el día de hoy el acueducto municipal? Bueno, nosotros proponemos previamente hacer un estudio antes de llevar a los oromontanos a adquirir un préstamo de semejante nivel.